Yo viví en un parpadeón de las luces que a lejos Me han marcado el retorno, son las mismas que aludaron Con sus bellos reflejos, en las horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve por el amor La vieja calle, donde recodijo, tiene su vida, truco en su calor Me vuelvo riendo y me hablo más eterno, es una indiferencia Me vuelvo a ver con la gente más chica, las negras del campo a la cara Me vuelvo a ver con la gente más chica, las negras del campo a la cara ¡Qué bonito todo, Mari! ¡Que ponga luz para ver! ¡Qué bonito todo, Mari! ¡Muy bien! Con las prendas marchitas, las nubes del tiempo, con la renuncia Sentir que se siente la vida, de treinta años sonada Y a salir la mirada, que renta la sombra, la muchacha y te nombra Con el alma cerrada, ya en este recuerdo, que hoy yo era otra vez